¡Suscríbete al canal! Si algún día me ves dormido y no he podido despertar Si ves que estoy perdiendo los detalles Y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle Porque estoy muy preocupado para que nada me falle Y deje de hacer las cosas solamente por amar No me dejes conmigo Hazme de pensar Tócame, para abrirme al mundo Para respirar tu mundo solamente Tócame, para abrirme al estar de nueva casa Con tu pan se me pasa todo el miedo Toda fe Toda fe Toda fe La sombra del futuro está aflamando en mi presente Y las trampas de mi mente no me deje descartar No me dejes conmigo Hazme regresar Tócame, para abrirme al final No me dejes conmigo ¡Gracias por ver! Leandro